hola chicos como están seguimos aquí con una nueva parte del príncipe de persia las arenas del tiempo justo en la parte donde habíamos quedado que no sé qué diablos tengo que hacer aquí no veo hacia dónde puedo ir ah ya Vemos como se va Se va desnubando el príncipe Oh pero vaya que fruto Miren esa profundidad de campo Mucho pedirle a un juego del 2003 Un momento, está tirando de la mía Miren esa profundidad de campo Si sois capaz de deslizaros bajo esta puerta me dejaréis impresionado Sabía que ese agujero estaba ahí Solo que me decís que también lo sabías Más pajarraco Ahorita a mi se me atacan Como lo supe Como lo supe Miren esa profundidad de campo Mirense Sí Último. Veamos el futuro Uy a que hora se fue para Uy ya entregamos el 50% del juego Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Bueno por lo menos las premoniciones sirven de algo, ya sabemos que tenemos que bajar por aquí. No, en serio, de verdad que está roto. De acuerdo, seguís bajando y encontraré otra entrada. No, 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 no. Primero que es por aquí. ¡Gracias! ¡Uy! Casi paso derecho No sé cómo es que hacer esa parte Otra vez Me acabaron los depósitos Bueno, ya Ya como que le agarre el truco Esperemos que en esta salga No, porque espero igual si no tengo ya depósitos Estoy aquí arriba Aquí abajo hay un gran balcón abierto Venidos, lo enseñaré Lo veis muy fácil Por Dios No, 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 eso no aconteció Yo sabía que tenía que volver hasta acá Aquí abajo hay un gran balcón abierto Venidos, lo enseñaré Lo veis muy fácil Llego a saltar otra vez Aquí estoy Quedaos ahí Bajaré enseguida Sé dónde estoy Esta puerta conduce a los baños ¿Creéis que podréis llegar hasta allí? Por supuesto No creo que me sea difícil encontrar los baños desde aquí Bien Allí nos encontraremos Solo tengo que preguntarle a la primera criatura de arena que vea ¿Por dónde quedan los baños? Por favor, gracias No hay de que cuando estaba vivo trabajaba en los baños Nos encontraremos en los baños Me mangonea como si fuera un criado La culpa es mía Con las mujeres o las enseñas quien manda desde el principio O te acaban tratando como a un pelele Ha sido demasiado indulgente Sentía pena por ella Pues bien Eso se ha acabado A partir de ahora tendrá que andarse con cuidado Es decir Suponiendo que pueda encontrarla Príncipe Estos pajarracos me caen mal ¿Qué es lo que está pasando? He 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 Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Y Agu Ah Agu No 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 És ¡Susse A No 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 Tampoco esta tan alto 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 Yo como inteligencia otra vez Entonces por ahí no era Yo como inteligencia otra vez 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 Vaya, habéis estado esperando todo este tiempo No sabía que os refirieseis a estos baños Entendid los otros baños Los que están en el otro extremo de la ciudad ¿Sabéis? Me he aseado y he recibido friegas con oceites aromáticos Es una pena que no estuvieseis aquí ¡Tújate de hablar solo! El príncipe está volviendo loco ¡Tújate de hablar! El príncipe está volviendo loco ¡Tújate de hablar solo! ¡No! Uy, ya me había pasado el tiempo, no me había fijado Bueno chicos, cortemos esta parte aquí, ya me pasé el tiempo Comenten, suscríbanse, denle like, nos vemos en la próxima